Damas y caballeros, muy buenas tardes. Me encuentro en West Coast, en la parte de Suecia y bueno, como les he comentado ayer, estoy en Gitzgur. Les puedo comentar que en este momento me encuentro en el subterráneo, en el sótano de Gitzgur. Gitzgur es una finca donde los turistas y las personas que vienen aquí se encuentran con una finca de 1600, 1400. Todas las pasades retroceder en el tiempo. Retroceder en el tiempo en Europa, tiempos medievales o quizás mucho más atrás, en los tiempos de la cultura vikinga. En este lugar es muy concurrido por personas internacionales que vienen de viaje de negocio a Suecia. Y bueno, hoy tengo el honor de hacer una cata para estos clientes en Gitzgur y bueno, es una cata de ron. Les dejo este saludo y les quiero mostrar lo precioso de estar en un sótano volviendo a los tiempos medievales de Europa. Primero que nada, les voy a contar que es una cata de ron, los cuales los tengo en frente a mí. Tendremos unos tres, cuatro tipos de ron simples, unos tipos de ron de bar, para hacer las comparaciones de lo que es un destilado industrial o es un destilado agrícol, ¿no? Donde se entra la historia de los barriles y cómo se procesa. La sorpresa de esta noche, los invitados de gala de esta noche, van a ser ron sacapa, se ha denominado como uno de los mejores ron del mundo. Es una opinión que muchos expertos podemos compartir o discutir, digamos. Tendremos ron Sayer, que viene de los mismos dueños de ron sacapa, antes que vendieran este ron a Diageo. John Sayer es un ron excelente, donde haremos las comparaciones de taste, haremos las comparaciones para ver el resultado, cuál ron es el mejor. Pero, también he elegido un caballero de un país muy conocido por sus piscos, un país el cual yo he tenido el orgullo de hablar mucho y de enseñar en este continente de las maravillas del Perú. Yo no soy peruano, pero admiro mucho la gastronomía y admiro mucho los destilados de este país, además de colegas y gente muy profesional que tengo contacto con este maravilloso país. Pero no es por eso, lo he elegido a ron Cartabio como el último ron que vamos a probar Qatar hoy día, porque es de excelente calidad. Es un ron que verdaderamente tiene mucho carácter y es un ron que se debe conocer. Y para esta ocasión, para esta cata con los invitados internacionales, creo que será será el final touch, el final resultado final de la cata. Vamos a Qatar entre 6 a 7 diferentes softwares, pero los invitados de fondo, digamos, son estos 3 caballeros, 2 de la parte del Caribe, Guatemala, Caribe y Perú, que será la sorpresa. Bueno, es un saludo corto, tengo que dejar al personal que está preparando las mesas. Les voy a mostrar un poco en el sótano que me encuentro de este maravilloso recinto, este maravilloso hotel, en West Coast, en la ciudad de Falkenberg, en Fuesa. Voy a ver si podemos grabar un poco de la cata con estos invitados, ya que son invitados internacionales, los cuales se les tiene que dar permiso para poder firmar. Si no es así, voy a dar mi denominación de cata, que estoy haciendo una vez a la semana, y la próxima será ronzalla. Espero que no se lo pierdan, espero que les guste y espero que compartamos opiniones para esas nuevas generaciones que se están formando en nuestras producciones. ¿Ok? Bueno, les voy a mostrar un poco, antes de despedirme, tengo que ir a cenar con los invitados y después tengo que cambiarme de vestuario, ¿no? Ahora sí se puede ver un poco. Estamos en el Schellere, las sillas son de 1700, las hizo un marino noruego en tiempo de invierno, y después tenía, la historia es que tenía un bote donde en los veranos se iba a China con alimento de escandinavia y traía tés y osos países de este continente. Pero bueno, aquí estamos. Las mesas no están completas todavía, el personal ya va a entrar para hacer todo, finitar todo, pero les quería mostrar lo maravilloso que es esto, ¿no? Después con las luces apagadas y las velas prendidas, donde podremos catar en un excelente ambiente. Entonces, en este otoño, frío otoño sueco, podemos catar y disfrutar de estos excelentes vestigados. Bueno, no se olviden, bienvenidos a mi vida, bienvenidos a mi pasión y bienvenidos a mi mundo. Cheers, Christian Perez.